hola qué tal gente cómo estamos soy cristiano bladimir una vez más para todos ustedes posiblemente a tiempos que vuelva a hacer esto este tipo de vídeos y algo así como que enfocándome yo y aparte como que hacerme presencia ante todos ustedes y la verdad que ve una que mil disculpas por no como que haber estado constante en youtube y eso así que ahora mismo voy a ser como que más activo para toda esa gente de tecnología que tanto como mac os fortnite y también entre otras cosas más por ejemplo estoy como que empezando a implementar lo cual va a ser como que algo así de estilos o más o menos así con la ropa que me compro hacer un tipo review y eso entonces pues como que también para que puedan conocer un poco más de mí y saber un poco más de mí ahora mismo lo que voy a hacer es un tutorial de cómo o también a la vez explicar de cómo hacer las transmisiones en facebook en facebook gaming y todo ello cómo empezar a hacer los streams y todo ello de cualquier juego de cualquier cosa que esté relacionado con el gaming ok normalmente muchísimos cuando yo hago stream obviamente yo hago stream en facebook me preguntan muchísimo cómo es que hago stream yo también quiero hacer es decir como tú o algo así y todas esas cosas me preguntan y todo eso pues obviamente lo voy a responder aquí y lo cual también va a ser mucho mejor de empezar una estructura desde cero donde puedan como que tener más conocimiento y hacerlo de esa misma manera y de esa manera pues poder lograr y pues hacer tu stream y eso o sea también yo no soy como que el más pro ni el más capo en hacer esto sino que solamente les cuento todo a mi nivel de experiencia que he ido cogiendo poco a poco así que ahora mismo voy a explicar cómo es que necesitan y todo ello aparte de yo estar hablándoles también les voy a enseñar ahí en la captura de pantalla del móvil cómo es que se va a empezar a crear una página de facebook y cómo es que vas a empezar a hacer tu primer stream dónde vas a hacer tu primer stream desde móvil solamente usando el móvil que vas a necesitar y todo ello ok lo bueno lo primero que nada lo que van a tener que hacer es crearse una página de facebook crear y descargarse hombre de arcade en el iphone tanto en android está disponible también en iphone se descargan al hombre de arcade obviamente facebook tiene todo el mundo y después crearte una página de facebook te creas una página de facebook lo cual es muy sencillo una página de facebook gaming ahora mismo también lo voy a explicar súper rápido y también después tienes que comprarse un adaptador como éste ahora mismo como lo van a poder ver así este adaptador este adaptador es normalmente doble lining lo cual te permite cargar por una parte aquí mismo se ve en la imagen te permite cargar una parte y poner el audifón una parte entonces lo cual tú conectas ahí al iphone pues de esa manera vas a tener los dos y entonces vas a cargar a la vez tu iphone para que no se te reduzca la batería cuando tú estás jugando obviamente cuando juegas la batería se te descarga súper rápido y entonces lo cual vas a necesitar esto o si tienes digamos un iphone 8 no iphone 6 bueno en iphone 6 tiene la entrada mini jack lo cual eso creo que pues el audífono lo puedes conectar y aparte el cargador ahí mismo pero el juego del fornite no no corre muy bien creo yo en el iphone así que en el iphone 6 ok lo cual si van a necesitar todos estos porque a partir del iphone 7 creo tienen ya todo lo que es lining solamente una entrada así que van a necesitar esto y con esto van a poder como que como ya les dije poner el audífono y el cargador ok después que necesitan necesitan un ventilador un ventilador mini portátil así como ahora mismo es muy pequeño sinceramente tiene tres velocidades ahora mismo ahí está una dos tres lo cual pues sí que sí da muchísimo aire pero yo lo más lo que lo que recomiendo es esto esto obviamente habrá ventiladores más grande y todo ello lo cual una son una de dos una que este ventilador no me como que no me causa molestias ni problemas al momento de jugar por ejemplo cuando otros yo tengo otros amigos que también juegan con ventilador obviamente que la mayoría de los que juegan fornite juegan con ventilador para qué para que el iphone no se le caliente ok y es más si tú vas a hacer stream y eso pues el iphone se te va a calentar muchísimo ya que vas a estar transmitiendo vas a estar grabando la pantalla aparte del iphone y eso entonces como que se te va a calentar entienden entonces lo cual tienen que tener un ventilador y este ventilador obviamente no molesta no lo molesta lo digo en el sentido de que otros amigos que yo tengo por ejemplo cuando están con su ventilador lo cual pues suena así como que en el micrófono así como tipo aire o algo así a lo cual es molestoso cuando por ejemplo tú estás jugando con el dúo y eso entonces lo cual llega un cierto momento en donde después que sí que sí te molesta me entiendes y es más si tú vas a hacer stream y vas a tener un amigo con como que con ese audífono o audio molestoso que tiene por el ventilador pues obviamente no va a estar muy bien lo cual por eso yo recomiendo más o menos un ventilador así es muy pequeño sinceramente y aparte con batería lo cargas por aquí y todo ello así que genial y ahora mismo ya creo que sin más dilatación sin más dilación como se dice ya voy a empezar a ir a la grabar la pantalla del iphone y hacer como que todos los procedimientos todos los requisitos lo que se necesita de hacer desde cero y todo ello ok gente ya estamos aquí en el iphone ahora mismo lo que tenemos que hacer es deberían descargarse lo que es facebook y también esta aplicación de hombre tarde para poder hacer la transmisión ok ahora de una vez que han descargado facebook y hombre tarde solamente lo que tienen que hacer es irse a facebook a su facebook personal obviamente después irse aquí a estas tres rayitas después de estar aquí solamente darle aquí a páginas se van a ir a páginas en ese apartado de páginas les va a aparecer aquí páginas aparte de abajo aparece crear descubrir invitaciones ok entonces como han visto yo tengo mi página ya lo cual es ya cristiano bladimir 7 es de la página más activa que estoy ahora mismo y aparte he creado otra página blad 7 haciendo tipo prueba de cómo hacer la creación y todo ello ok entonces todo esto es en el perfil personal de facebook ok ya saben ya cómo es entonces vamos vamos a empezar a hacer la creación de la página dándole aquí en crear ok entonces aquí van a poder leer si es que tienen tiempo y todo ello lo leen muy detenidamente ya está y le dan a empezar de una vez que le dan empezar ahí nos dice qué categoría describe mejor la página que quieres crear entonces como lo tuyo puede ser gaming o puede ser blog personal o puede ser de tecnología lo que sea solamente pues si en este caso estamos basándonos en lo que es en los juegos y todo ello tienes que ponerle creador de contenido de videojuegos aquí mismo te sale ok ahí está aparte te sale un buscador normalmente en pc creo no te sale este buscador solamente te sale las sugerencias pero en este caso pues aquí no sale para encontrar y buscar ok aquí lo encontramos creador de videojuegos solamente tienes que poner una categoría si pones más pues ya prácticamente tu página o como que él estás mezclando un poco de todo me entienden solamente tiene que ser de uno en este caso ya estaba de videojuegos y le dan aceptar y después le dan a siguiente solamente en cuatro pasos y vas a tener tu página gente ok le dan a siguiente y aquí de ahí te dice qué nombre quieres asignar a tu página a esta página pues vamos a poner blad 72 vale que es mi clan actualmente blad 72 ok blad 72 entonces cualquier nombre puede ser esto va a ser el nombre de tu página ok el que va a salir el que toda la gente lo va a ver el que toda la gente te puede buscar con ese nombre con ese con lo que has puesto aquí mismo ok le da siguiente ok ya está tienes un sitio web para esta para este blad 7 aquí en este sitio web puedes añadir tu página de youtube tu canal de youtube perdón tu instagram o cualquier otra página ok entonces yo le voy a poner no no tengo sitio web y eso ok entonces le das a siguiente y aquí ya es el último paso prácticamente para que tu página esté creada al al full aquí te dice agrega imágenes acerca de esta página usa imágenes que representen tu página pues si quieres subir de juegos y eso pues puedes poner lo que tú quieras en sí esto es depende de cada uno de ustedes entonces yo no lo voy a poner nada ya eso ponen su una portada y perfil ustedes y ya está y listo ya está creada una página eso es todos los pasos para crear una página y hacer stream a la vez ok y ahora me dicen pero cómo voy a hacer stream ahora mismo ok de una vez que es creado ya tu página se tienen que ir al omelette arcade arcade como lo llamen ok a esta aplicación de una vez que lo han descargado por eso les dije como punto uno tienen que descargar esto ok aquí en omelette arcade o arcade y bueno como lo llamen tienen que crearse su cuenta también una cuenta que siempre se van a recordar ok de omelette arcade por ejemplo aquí dice cristiano plat cierto esa es mi cuenta de omelette va ese es mi cuenta de omelette por ejemplo ustedes no van a tener entonces le van a tener que iniciar sesión si es que ya la tienes si es que no la tienes solamente darle a crear cuenta de una vez que creas tu cuenta por ejemplo esta es mi cuenta de una vez que creas todo esto yo normalmente ni siquiera transmito aquí en omelette arcade solamente lo tengo para transmitir ok entonces ahora mismo van a ver pero cómo es que transmites entonces ok ya está te has creado tu cuenta has iniciado sesión ya aquí en omelette arcade y todo ello entonces lo cual aquí después de crear tu perfil todo ello te aparece aquí como tipo facebook aquí puedes publicar lo que tú quieras y todo ello entonces lo que nos importa a nosotros es transmitir en historia o vídeo lo cual ustedes tienen que poner transmitir ok esto es lo importante ojito con esto que esto es lo más importante para transmitir ok aquí tenemos normalmente el omelette tiene una membresía de omelette plus lo cual puedes transmitir en twitch youtube y facebook a la vez los tres a la vez ok pero después posiblemente haga ese ese vídeo comprando la membresía y todo ello si es que quieren vídeos así solamente me dejan en los comentarios y ya está ok entonces me sigo basando lo cual ustedes quieren transmitir en facebook cierto aquí si tienen que conectarse con su facebook personal ok porque dentro de su facebook personal está todas las páginas cargadas después de lo que ya digamos te enlazas con facebook pones obviamente tu cuenta de facebook aquí y todo ello le das este aceptar y todo ello ya va a estar ok ya prácticamente te va a aparecer estos switch y eso que ya está ok normalmente si el switch está activado aquí en cristiano blad esta es tu cuenta de omelette arcade ok lo que estoy activando y desactivando el switch ahora mismo esto va a ser el switch lo cual lo tienes que tener encendido para que puedas streamear en facebook ok si no quieres en facebook y quieres en youtube prácticamente se hace el mismo procedimiento que si quieres transmitir en youtube inicias tu sesión o con tu cuenta de youtube y ya está igual con lo de twitch y así ok y solamente cuando quieres streamear en cada uno de ellos le das activar el switch y ya está ok y aparte aquí tienes algunas preferencias para desvincular y todo ello y poner otra cuenta si deseas y así ok en este caso yo les estoy presentando para facebook igual cualquier duda o sugerencia me dejan ahí en los comentarios ok solamente le ponen aquí el switch y como están viendo aquí en directo para nos dice ok porque si solamente lo ponen ahí va a transmitirles en su perfil personal y eso no quieren es verdad como ya tienen su página le dan aquí como ven aquí me aparecen las dos páginas que he creado en este caso lo nuevo que hemos creado recientemente es black 72 va entonces yo quiero transmitir ahí cierto solamente le doy seleccionar ahí y como ven ya se me ha seleccionado ahí ok y si tengo más de cuatro o tres páginas lo que sea pues selecciono ahí y ya está vale entonces a ver a ver si le doy otra vez y si normalmente por defecto les va a aparecer que transmitan en su muro ok eso es súper su facebook personal de tienen tienen que tener mucho cuidado con eso solamente poner aquí seleccionar en la página o solamente lo puedes hacer privado también solo yo como quieran como puedan hacer pruebas y todo ello en solo yo y ya que tú te solo te vas a poder ver ok en este caso vamos a hacer nuestro primer stream en black 72 ok entonces una vez que hemos hecho eso le damos en siguiente ahora aquí en es en otra perspectiva ya de ajustes vamos a tener todas las configuraciones posiblemente te aparezca por defecto y busquete te aparezca que quieres transmitir o qué juego quieres transmitir entonces en ustedes buscan aquí el juego que pues van a transmitir puede ser free fire code mobile candy crash o lo que sea ok entonces yo en este caso como transmiten forma y le doy forma ahí me aparece forma después te aparece describe tu transmisión aquí es muy importante que vaya la descripción cualquier descripción eso también ya depende de ustedes pero aquí los tomo más o menos de ejemplo para que lo puedan tomar ustedes digo y hasta de una vez que han puesto toda su descripción y eso le dan a terminado ya de una vez que está terminado pues ya está esta es la descripción aquí viene la support que dice en super posiciones que es esto en este caso como están viendo yo lo he tenido desactivado verdad entonces las super posiciones que son son los marcos clásicos típicos que te aparecen en los primeros streams de un streamer móvil que hace cierto porque obviamente quizás no conoce algunas de estas funciones aún en este caso pues aprovecho de todo para poder explicarles también y darles como que tips para que pues su stream no salga así por ejemplo yo porque lo tenía desactivado para que no me salga nada de estos marcos y pues para que no pueda tapar los botones que la gente posiblemente quiera ver de la configuración junto lo que sea vale entonces por eso es que yo no recomiendo en sí de poner esto o comprar esto también de los marcos vale porque normalmente pues no importa mucho esto de los marcos vale y hay a la venta y todo ello pero nada más entonces yo le doy a guardar pero como yo no quiero tengo que desactivarlo si yo lo desactivo no me va a aparecer nada de marco es como que si yo estoy grabando la pantalla nada más y así tal cual va a salir pantalla completa en el stream ok después bajamos aquí tenemos marca de agua lo cual funciona con el hombre plus lo cual es comprando la membresía todavía vas a tener estas funciones y pues obviamente lo voy a comprar creo yo lo estoy pensando y solamente también déjenme en la caja de comentarios y pues quisieran que haga también una review y eso demostrando cómo funciona la membresía de omlet arcade y todo ello ok de una vez que ya está todo esto gente solamente le dan en completo de una vez que ya le ponen en completo ahí te va a aparecer para que tú puedas iniciar ok en este caso como yo estoy grabando no no le voy a dar a empezar porque si no me se me cortaría la transmisión la transmisión digo el vídeo que estoy grabando ahora mismo entonces gente prácticamente eso ha sido todo pero ustedes digamos si ya se preguntan pero brother dónde voy a ver la configura de las los comentarios y todo ello normalmente cuando tú inicias sesión en albert arcade todo ello te dice para que te pueda presentar notificaciones y todo ello lo cual ustedes tienen que ir aquí a notificaciones y aquí presentar por ejemplo le puedes dar no permitir ok eso de notificaciones tiene que estar así tiene que estar pantalla bloqueada centro de notificaciones y tiras las tiras son lo más importante porque te va a aparecer en esta parte de arriba las tiras ok ahí te va a empezar a aparecer ok en esa parte de arriba en las notificaciones de la gente que te va a comentar tus streams ok y eso gente prácticamente eso ha sido todo por ejemplo yo para ver mis streams o comentarios y todo ello yo lo hago desde mi macbook desde la computadora ok porque normalmente las tiras a veces aplasto sin querer a esa tira y me manda directamente a la aplicación lo cual yo no quiero lo cual no es muy beneficiable para mí entonces por eso yo veo aparte en mi macbook o lo puedes ver también en otro móvil que tengas tu secundario y yo lo cual recomiendo totalmente eso porque cualquier cosa que descuido algo lo picas ahí te va a mandar directamente a esta aplicación entonces lo cual no recomiendo yo ok prácticamente eso ha sido todo gente y espero pues que les haya podido gustar esto y también les haya podido servir a todas esas personas que quieren empezar a transmitir en y hacer directos aquí en móvil de juegos y eso y pues yo pienso que esto es un gran vídeo y pues espero que les pueda gustar y nada más espero también su apoyo de ustedes y si te gustó pues like suscríbete y hasta gente muchísimas gracias y hasta la próxima chau chau y eso es todo mi gente espero que les haya podido gustar sinceramente y pues que también a la vez me hayan podido entender acá abajo hay una caja de comentarios donde puedes comentar lo que tú quieras cualquier duda que se te haya quedado cualquier sugerencia también posiblemente bro pero por qué no haces esto también o bro hace un vídeo así o algo así entonces lo cual pues son ideas suyas y entonces yo una de esas las voy a tomar para un próximo vídeo y así y lo cual también estaré muy agradecido por esas ideas opiniones y todo ello y también espero que también a todas las personas que están viendo esto se puedan suscribir para más vídeos sinceramente que va a haber más vídeos y también si me quieren ver en fortnite en stream en facebook lo pueden hacer mi facebook está como cristiano vladimir 7 ahí estoy haciendo streams casi todos los días en las noches así que nada gente ahí estaré también como que contestando algunas preguntas y es que se pasan a facebook y también voy a empezar a transmitir en youtube tanto así de fortnite gaming también y eso gente espero que pues nada más les haya podido gustar y si fue así like suscríbete y nada sinceramente pues abrazo a todos y saludos chau chau hasta la próxima